Un vecino de Manantiales reclama hace 15 años que la Dirección Provincial de Energía le baje la luz. En principio le pidieron que compre el cable y los postes, y además que abone la instalación. Ángel Pared cumplió con todos los requisitos solicitados por la empresa energética estatal, pero sigue esperando como una chica quinceañera que le festeje en su cumpleaños. La hija de Ángel posteó en Facebook su descontento, hasta con una sutil información. Reveló que en la DPEC le dijeron que vaya a hablar y arregle con el cuestionado intendente de Murucuyá, Pablo Quelo Guastavino. Este jefe comunal saltó a la fama cuando un video, que se viralizó en redes sociales y llegó a medios nacionales, lo mostró agrediendo a un periodista, Marcelo Florindo, que había filmado cuando en la casa de su padre bajaban mercaderías de un gigantesco camión que provenían de Acción Social de la provincia. La agresión fue en la vía pública. Después en otras imágenes se observa cuando el hermano de Quelo, José Miguel Willi Guastavino, le roba el celular a Florindo con la prueba del delito, y después lo destruye y lo arroja a un baldío. Aquella vez hubo una denuncia penal contra ambos, pero la jueza de instrucción de Saladas, María del Carmen Mareco, en un fallo que quedará en lo peor de la historia judicial de corrientes, les dictó el sobreseguimiento a los dos Guastavino, a Willi, increíblemente porque robó el celular ajeno para resguardar su vida privada. Días atrás, los responsables del ADP que en esa localidad le aclararon al pobre Paredes que solo tendrá su conexión a la energía eléctrica. Servicio público esencial. Se acompaña con sus votos a los Guastavino, dueños de la comarca. Mientras tanto, sus chicos estudian a la luz de la vela, una heladera y un ventilador en el agobiante verano. ¡Olvídate! Las víctimas de esta tremenda desproligerad política le facilitaron a Noticias Tarawí, más allá del posteo en Facebook de su queja y reclamo, fotos, facturas y el pedido presentado. Pensar que todavía existen estas cosas en corrientes simplemente son una verdadera tristeza bañada de bronca. Nadie entiende nada. Oficialmente la Dirección Provincial de Vialidad informó que personas que allí realizan tareas no pertenecen a la nómina laboral, sin embargo rubricaron la planilla de ingreso. El otro dato que sorprende, que la entidad vial, vía carta-documento prescindió de los servicios de alguien que supuestamente no existe como trabajador de esa dependencia. Tanto que posteriormente en igual misiva firmada por el propio presidente, Armando Justo Espíndola, reconoce a alguien identificado como Ariel Ayala, que cumplió funciones en vialidad pero que ya encontraron otro tipo de personal para suplantarlo. Un verdadero intríngulis. En un parte diario del 28 de julio de este año, aparece la firma de Ayala de profesión abogado, quien no es un fantasma. El 24 de noviembre último, Noticias Tarawí, también publicó el caso de Sebastián Alexis Fantin, una persona que da órdenes en esta repartición pública, pero nadie sabe qué funciones cumple. Había sido denunciado ante la comisaría tercera por malos tratos. Dicen que apareció hace dos años y medio atrás y se apoderó de la oficina del jefe del departamento de administración y a partir de ese momento empezó a dar instrucciones y directivas a los empleados. Pero eran órdenes verbales. No había nada escrito. Los trabajadores hablaron con el presidente de la entidad vial, quien no les dio ninguna explicación. Dicen que justo Armando Espíndola sabe de su existencia. Sin embargo, no hay ni memorándum ni resolución que lo designe en algún cargo. Fantin, de profesión contador, controla y maneja dinero y dicen que gana fortunas. Ante la duda, los trabajadores le pidieron al departamento de personal información y como respuesta recibieron que no está registrado como personal. El otro detalle, ese mismo día se llamó al 911 y un integrante de la dependencia policial de esa jurisdicción, constató que Fantin existía y estaba presente en el despacho de la jefatura de administración. El otro dato es que fue denunciado por Ayala por malos tratos dentro de la repartición y esa acusación se transformó en una causa penal. En un intento de ordenar la información, se interpreta que Fantin y Ayala trabajan o trabajaron para vialidad, pero para la entidad ninguno existe. ¡Cosa de Mantinga! Otra amenaza de paro de colectivos en Corrientes. Luego del lockout patronal impulsado por Ersa Urbano y sus socios y el grupo BAES, el que congeló el servicio por seis días, perjudicando a miles de usuarios. La estrategia empresarial se ocultó detrás de un reclamo de los trabajadores por falta de pago de una diferencia salarial de 25.000 pesos. Finalmente los transportistas le hicieron desembolsillar unos buenos millones a la provincia y al municipio. Ahora vuelven a la carga nuevamente, siempre apoyados por Bauta, en la búsqueda de un nuevo aumento del boleto que superará el 100% llevándolo a 400 pesos de un plumazo. El pedido de incremento ingresa a tratamiento del Consejo Deliberante en las próximas horas. La posible quita de subsidios, uno de ellos al transporte, que anunció el presidente electo Javier Milei como una manera de ahorrar recursos de la nación, puso en alerta a las empresas, las que aseguran que no podrán funcionar sin esos aportes. Sin embargo, la eliminación de este beneficio pondría blanco sobre negro aquella teoría de las asimetrías argumentadas por las transportistas que existirían entre la capital del país y el interior. Puede que les salga el tiro por la culata, si se descubre que al no existir más subsidios para nadie, el precio del pasaje en corrientes sigue siendo mucho más caro y con menor recorrido que en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Allí, no solo el jeque Juan Carlos Hermano Romero, sino también los concejales no sabrán de qué disfrazarse. Y el carnaval recién es en febrero. Este miércoles la temperatura rondará entre los 23 y 29 grados. El cielo estará cubierto de nubes con precipitaciones. Jornada con posibles lluvias en la ciudad de Corrientes. Escuché Radio Vez 100.7 de lunes a viernes de 18 a 19 horas. Actividad deportiva. Noticias locales, regionales y nacionales del mundo del deporte. Noticias locales, regionales y nacionales de la ciudad de Corrientes.